¿Cómo le explicas a, este, a... A Jaimito, no, a Junior, ¿cómo le explicas a un niño qué está pasando, ah? ¿Por qué lo quiere...? Más en esa escena me hizo acordar, igualito del callao me han sacado. De algún lado me han sacado así, de todas maneras, voy a recordar de dónde. Muy bien, y mientras que Jaimito intenta hablar con Alessia, se mete a la casa, ah... Parecía mi pobre angelito. Miles de trampas habían dentro de la casa de los malditos. ¡Alecia! ¿Qué haces aquí? ¡Fuguémonos juntos! O sea que no solo eres un misio mentiroso, sino que además estás loco de remate. No, calma, Ale. ¿Ale? Sí, yo sé cómo puede verse esto. Sí, qué locura, el flaco se rayó. Encima me presento ante ti todo mojado. ¿Quieres que llame a la policía? Eres un psicópata mentiroso. ¡No existe tú y yo! Pensé que eras un gerente y te estaba utilizando. Ni siquiera me gustas. Lo único que siempre me provocaste fue asco. Entiende de una vez por todas. Jamás te voy a mirar. Eres un imbécil. Un atorrante. Un pobre diablo. ¿Quieres que siga? Dime qué tengo que decirte para que no me vuelvas a hablar ni me vuelvas a mirar por el resto de tu vida. ¿Qué esperas? ¡Fuera! Y se apaguen las velas. Una lágrima cae. Solo mis besos tú recordarás. ¿Escuchaste? Debe ser una gata en celo. ¡Ay! ¡Qué cosa dice! ¿Qué pasó, Jaimito? ¿Los pitucos nos mandaron otra vez un rochabuz? Eh, me electrocuté con el portón eléctrico de los Maldini. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pavo! ¡Te salgo un mito! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué abrí? ¿Haste electrocutarte, Jaimito? Te has podido morir hoy, Asunzo. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Estoy bien, estoy bien. Sí. Sí. Me siento peor que una cucaracha, pero sí estoy bien. Uy, uy, uy. Eso me huele a la del frente, ¿ah? ¿La hija de Montalbán tuvo algo que ver en eso o no? Ah, no. No. O sí, no sé. Sí, o sea, Alessio no quería hablar conmigo y yo sí quería decirle algo importante, pero después me caí a la piscina y luego me metí por la ventana de su cuarto. No quiero oír más. Perdóname, sobrino, pero le doy toda la razón a Diego Montalbán. Si un sujeto se mete al cuarto de mi hija, yo también lo electrocuto, ¿ah? No, 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 no. Fue Montalbán, fue, fue... Ya, fue... Alesia... Alesia me habló cosas tan horribles y humillantes que salí shockeado de su casa y al agarrar el portón me electrocuté. Claro, pues, ¿por qué estabas mojado? Mojado y... Sintiéndome tan poca cosa. Escucha, Jaimito. ¿A quién se parece Jaimito? ¿Saben qué? Llegó a la conclusión, mientras que veía la escena de Jaimito tratando de explicarle a su familia que había pasado, me veía a mí explicando las notas. Tratando de buscarle salida a cada nota que me pone Luchito porque ni yo las entiendo. Entonces, yo digo, ¿cómo hago para que mi casero y mi casero logren entenderme y no me cambie de canal? Le digo, ¿cómo le hago? No, entonces, vengo luchando así a ocho años, ¿ah? Yo no sé si me quieren más rato acá, Luchito. Sí me quieren. ¿Tú me quieres? Yo te quiero. Ok, eso es suficiente. De lejos. Más bien que me pasen... ¡Silencio! ¡Silencio! Que me pasen el dato. Me voy a quitar el micrófono y te voy a hacer que te manden un memorándum, vas a ver. Bien mal estoy, ¿ah? Pásenme el dato de la reja, por favor, para ponerle a mi casa. ¡Silencio! ¡Silencio!